Plata Las cañadas de agua dulce De frente las ampollas En el farmacéutico Esterilizándome Mientras los paquidermos entran Y arena se ablandeó el sol No se atreve a irse nunca más Corriendo un día menos Es una noche que nunca llega Los elefantes se descalzan Y en los puentes se soplan marineros Pasamos las tres cruces Y es para felicidad De gaviotas y escotilleros Que piensan en quebrar El polo norte en busca del dorado ¿Dónde suena el mar? Después del agua ¿Dónde suena el mar? Después del agua ¿Dónde suena el mar? Después del agua El chapoteo malcriado Desvencijo la travesía Y las paredes de corcho Se lavaron en espuma Y seguimos Con la turbina a fondo Sacando energías La nicotina La nicotina Después del agua Después del agua La piel interior es La muesca eterna Del dios que fluye Tu boca piensa cerrarse Mientras extraigo Tionco Tionco Lechoso Bajalos Me excitan Correr En tu sangre Sangre Dónde suena el mar Después del agua ¿Dónde suena el mar? Después del agua Después del agua El agua Después del agua Después del agua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.